Yo soy Star Serán. Soy el guardián del universo y portador de la paz. Los saludo, trabajadores de la luz, Omar Tazad. Seguimos con mucha atención el planeta Tierra y a la amada Gaia, y seguimos con mucha atención los portales dimensionales que se han abierto en su totalidad. A través de nuestras naves de luz, podemos estar en diferentes puntos de su universo y así estar presentes en los muchos cambios que están sufriendo los planetas que integran este universo. No sólo el planeta Tierra ascendera, muchos otros también, pero que ya pertenecen a una dimensión más elevada. Muchos seres humanos, se resisten a los cambios, porque creen que dejarán su vida material, y que sin esa vida material no podrán ser felices. A Star Serán les dice. Nada que no sea verdadero permanecerá, todo lo que es verdadero permanecerá, la materialidad es una gran ilusión, y esa gran ilusión, es mantenida desde la raíz misma de la dualidad. Gaia decidido ascender y ascender significa también reestructuración. Se integrarán a la nueva vida sólo los que por elección propia, decidan desde su corazón llegar a la nueva Gaia. Todos los seres humanos que lleguen a la quinta dimensión con Gaia necesariamente tendrán que estar transformados celularmente. La nueva energía magnética, será la que moverá su estructura desde su ADN. El ser humano con la intención de despertar sigue expandiéndose. La intención es muy fuerte en él, pero la intención no es suficiente para experimentar la quinta dimensión. Sus células tienen que ser distintas. Sus estructuras cristalinas que los aferran en la tercera dimensión, tienen que ser desechas y creadas de nuevo para poder ir en cuerpo físico a la quinta dimensión. La tecnología que conocen es obsoleta, pertenece a la vieja energía. La nueva vida será energía magnética, energía de amor magnética. Sus científicos creen saber, pero en realidad, se aferran a sus limitaciones. Creen que es posible crear materia con artefactos eléctricos y esto no es posible. Creen que simplemente es imposible que la Tierra pueda vivir en su futuro con sólo energía magnética, y les decimos. Esto es posible. En la nueva Tierra la energía eléctrica desaparecerá por completo, y la vida, a partir de la quinta dimensión, será magnética, e incluso el cuerpo humano será molecularmente diferente. Su adni radiará magnetismo, y el ser humano será capaz de atraer con esta nueva energía, con sólo el pensamiento, grandes cosas. Los científicos creen que la energía atómica es el futuro, y es incorrecto. Esta vieja energía, sólo los podría conducir a la destrucción. Simplemente la energía atómica es nociva para su cuerpo humano, y es una potente arma de destrucción. El átomo no se descompone. El átomo al separar su neutrón y protón crea un vacío. Al mezclar el hidrógeno, se libera una enorme energía y ésta es simplemente mortal. Está creando una explosión gigantesca. Los científicos siguen jugando a creer que por medio del miedo pueden avanzar. ¡Qué gran equivocados que están! Simplemente la fusión entre nuestra dimensión, y la tercera crea una gran fusión. Esta fusión nos permite impulsar nuestra nave de luz más rápido que la velocidad del sonido. La unión o fusión de dimensiones, nos permite enviajar y controlar nuestras naves de luz con el pensamiento a través del tiempo y el espacio. Es por eso que simplemente los científicos jamás podrán avanzar pensando que el átomo alterado es el futuro. Pero, ¿no es así? Donde hasta arcerán, se mueve a través de sus naves de luz, no existe el tiempo. En el universo, no existe el tiempo, pero en los planetas de tercera dimensión la densidad se manifiesta en tiempo. Entonces en los planetas de tercera dimensión sí hay tiempo. Podemos navegar bajo estas líneas magnéticas, y es por eso que ven pequeñas naves de luz aparentemente no impulsadas por nada. Han visto que aparecen o desaparecen, y en estos niveles de magnetismo, aún así en su planeta, podemos navegar. Cuando Gaia haya pasado el portal de la dualidad, y esté en la nueva energía, nosotros revelaremos la tecnología divina en beneficio de la humanidad, pero para ser comprendida los trabajadores de la luz entrarán en servicio, serán nuestros técnicos de la luz. Es por eso que muchos de Uts están siendo capacitados para esto, es por eso que hemos mencionado tantas veces que serán los pioneros de la nueva Tierra. A la que Uts llamaban tecnología no tendrá que ver en lo más mínimo con la nueva tecnología del amor, de la luz. Pondremos a su disposición la tecnología a través de su Merkava, a través del poder del pensamiento. Podrían para Uts. Ser en este momento muchas cosas difíciles de comprender, pero Astar Serán les dice que así será. Sus células están integralmente magnetizadas, la fusión entre sus chakras, hará una reacción en cadena que podrá con el poder del pensamiento integrar con materia. Lo que Uts deseen en el pensamiento divino y ese es el camino de la ascensión a niveles superiores. Todo esto, queridos, es posible en la quinta dimensión, y es que sus cuerpos muestran reacciones fuertes como antesala la nueva Tierra. Los malestares que se manifiestan en sus cuerpos y que saben muy bien son causados por la nueva energía es un regalo. Por eso, están recibiendo una gran preparación, queridos, porque serán los científicos del nuevo tiempo, y serán los técnicos que llevarán a los demás los conocimientos de la alta tecnología del amor. Por eso les repetimos. Serán los pioneros del nuevo tiempo, en Uts. Están las bases del cambio. Gaia se dirige al portal de la dualidad, y cada vez más se sentirán las resistencias al cambio. Este cambio en el ser humano es de forma individual, cada uno tiene que tomar la decisión, e integrarse. Cuando Gaia se establezca en la nueva dimensión, el ser humano se dará un gran regalo. El ser humano podrá vivir en su cuerpo físico con integridad, su salud será impecable, y por consiguiente, vivirá muchos cientos de años. Hablamos en un alrededor de novecientos años. El cuerpo del ser humano a través del tiempo, se reestructurará y nacerán los nuevos niños de la quinta dimensión, niños diferentes al que fue el ser humano de la tercera dimensión. Muchos órganos ya no serán necesarios, y su estructura física cambiará. Cuando mencionamos Ascensión muchos seres humanos se emocionan, y esta emoción es felicidad, es amor. Es por eso que no deben temer, es un gran regalo, es necesario que su cuerpo celular se reestructure. En muchos seres humanos ya ha sido. Reconocemos que esto ocasiona muchos malestares, pero tienen que aceptar que son parte del cambio, y que es su elección estar en el gran evento. Ahora queremos que esta canalización, traiga a ti equilibrio, porque cada mensaje, trae estructuras nuevas para ti. Esa es la intención, traer a ti la energía del cambio, y que esa energía, haga vibrar tu estructura, y se venga abajo lo que no necesitas. Hasta Arsheran desea traerte su energía, desea que entres en tu alma, a lo más profundo, y que envíes tus pensamientos a mí. Cada vez que envías un pensamiento a mí yo acudo de inmediato. Unifica tus chakras, y desde lo más profundo de tu alma forma ese gran sol maravilloso y resplandeciente. Si tú me lo permites llegaré con mi energía a ti, y armonizaré tu cerebro, anclaré en armonía tus hemisferios izquierdo y derecho, los armonizaré, y además te daré un regalo más. Te daré mi energía magnética, esta energía magnética llegará hasta tus células y estructura del ADN, lo que impulsará tu cuerpo de luz. Entra en la profundidad de tu alma. Mira a tus células, visualiza a tus células. Ahora armonizaré tus células, y limpiaré tu estructura cristalina del ADN. Hasta Arsheran está contigo, confía. Ahora ve a tu tercer ojo, y conectaré un rayo de luz de Hasta Arsheran a tu tercer ojo. Dirígete a tu tercer ojo. Ahora limpiaré tu tercer ojo, y derribaré las estructuras cristalinas que no te permiten ver. Visualiza este rayo de luz como una espiral color platino que llega a tu tercer ojo. Mi fuerza de luz es muy grande, y ha vibrado tu alma con mi fuerza. Hasta Arsheran te dice. Está hecho. Pide con amor que esta energía que te doy florezca en tu cuerpo como una gran flor. Esta limpieza será muy efectiva. Recibirás más energías y podrás leerlas desde tu consciente. Hasta Arsheran te dice. Gracias. Ananasa. Gonzalo. Así es, Adonai Hasta Arsheran. Estoy contigo. Ayúdame a fundir mis auras, armonizar mis células. Límpiame toda la estructura cristalina del ADN. Gracias. Gracias. Corazón amadísimo Hasta Ar.